Hasta el domingo 10 de agosto en la Biblioteca Pública Central de Oaxaca, Margarita Maza de Juárez, se podrá observar la exhibición de artesanos de San Martín Tilcajete, Tlacolula, Mitla y Teotitlán del Valle. En entrevista con la representante de artesanos, señaló que dicha exposición tiene la finalidad de promover los productos oaxaqueños como alebrijes, ropa típica, jabones tradicionales y merengue de café. Pues el beneficio para nuestra familia es lo que más buscamos nosotros, buscar dónde vender porque nosotros no tenemos de ningún lado dónde vender, no tenemos mercados, pues andamos así, por eso es que buscamos espacios a donde nos proporcionan, pues sí, gustosamente trabajamos. Aquí pues en las calles hay muchos líderes, que los líderes son los que manejan en los lugares cuánto cobran y nosotros no podemos pagar tanto por un espacio. La representante lamentó que en Oaxaca no existan los apoyos para los artesanos, sin embargo destacó que fuera de la entidad, muchos de ellos han logrado encontrar el reconocimiento y apoyo que en su tierra no les han dado. En otros estados nos tratan mejor que en nuestro propio Oaxaca, nos tratan muy bien como es todo el estado de Chihuahua, el estado de Michoacán, todos por esas partes hemos ido y nos han apoyado mucho las dependencias que hemos pedido apoyo. Es que no, al verdadero artesano no lo apoyan, apoyan a los comerciantes, se dicen ser artesanos pero no son artesanos, yo pienso que por eso no nos apoyan tanto, no hay apoyo aquí en Oaxaca, no hay apoyo, en verdad no hay apoyo, pero ahorita gracias a aquí que sí nos apoyaron un poquito. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. ¡Gracias!